El defensa marroquí de Paris Saint Germain, Ashraf Hakimi, está siendo investigado por la presunta violación de una joven este fin de semana, según informó este lunes el diario Le Parisien en su web. El rotativo asegura que una joven de 23 años se presentó en la comisaria de Nogén-Sourmaine y aseguró que Hakimi, de 24 años, la había violado, aunque se negó a presentar una denuncia. La fiscalía señala que decidió abrir una investigación que está en curso en Nanterre. Según Le Parisien, la joven entró en contacto con el futbolista el pasado 16 de enero a través de las redes sociales, y el pasado sábado, en vísperas del decisivo duelo liguero entre su equipo contra el Olympique de Marsella, el cual el marroquí se perdió por una lesión, invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Villancourt. La mujer acudió a bordo de un Uber que solicitó el futbolista, según el diario. Según el relato de la denunciante, el futbolista se propasó, la besó en los labios pese a su negativa, le levantó la ropa y le besó los senos, e incluso le introdujo los dedos en los genitales pese a sus negativas. La chica consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga que acudió a buscarla. Añade a esa versión citada por el periódico. De momento, no se conocen más detalles sobre la investigación. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.